Vídeo patrocinado por enema.com, la tienda web donde encontraréis a precio reducido juegos y tarjetas para Playstation, Xbox y Nintendo. Compra más barato y paga con tu moneda local ya sea en Latinoamérica o España con total seguridad. Más información en el link de la descripción. La ciudad de Harran acapara la atención mundial desde hace dos meses tras el brote de un desconocido y aterrador agente patógeno. Los orígenes de esta terrible afección siguen sin estar claros. El Ministerio de Defensa del país levantó un muro de cuarentena poco después de producirse el brote. Y los pocos que quedaron en la ciudad sobreviven gracias a los suministros del Servicio de Auxilio Internacional. Aunque el SAI pretende seguir ayudando a las personas atrapadas en la zona de cuarentena de Harran hasta que hayan desarrollado una cura. El Ministerio de Defensa cree que hay que adoptar medidas más radicales para detener la oleada de este virus. Y la pregunta es, ¿quedan supervivientes no infectados en la ciudad? Como asegura el SAI. Y si los SAI, ¿proseguirá el Ministerio con su plan de aniquilación de la ciudad con el fin de erradicar el virus de Harran de una vez por todas? Una cosa está clara. Bien sea por el virus o por las acciones del Ministerio, los días de Harran están contados. Visor activado. Inicio del informe. Información del sujeto, Kadir Suleiman. Político local contratado para mantener el orden tras el estallido del virus. Su hermano Hassan murió en un incidente relacionado con la enfermedad antes de que pudiésemos evacuarlo. Suleiman culpó al SAI de la muerte de Hassan. Robó un expediente confidencial que utilizó para negociar con el SAI. Dejó instrucciones de que se publicase si le sucedía algo. Información del sujeto. El expediente robado detalla el proceso sintetizador incompleto de una cura para el virus. Si se implementa en su estado actual, la sustancia resultante podría ser extremadamente tóxica. Además, el expediente contiene una descripción detallada de la estructura del virión. Su uso provocaría innumerables pérdidas humanas. Hay que recuperarlo. Más información. Estado actual. Suleiman envió el expediente a alguien que desconocemos, con instrucciones de publicarlo, si así se le ordena. Estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad para impedir que se publique el archivo. Las interferencias no afectan a tu radio del SAI. Es tu comodín. No la pierdas. Desde entonces, Suleiman ha desaparecido y ha cambiado de nombre. Creemos que es el líder de una de las dos principales facciones que operan. Repetimos. Tienes que encontrar a Suleiman y localizar el expediente para salvar a la humanidad de una catástrofe sin precedentes. Ya te dije que no era un paracaídas de suministros. Rompene las piernas y llevádselo a Rice. ¡Atrás! ¡Todos atrás! ¡Calla! El ruido los atrae. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos, tenemos que irnos! ¡Hay que sacarlo de la calle! ¡Atrás! ¡Abre la puerta! ¡Adiós! ¡No! ¡Vamos! ¡Corre! Torre, aquí Jade. Preparad la enfermería. Hay uno con una herida en la cabeza y un mordisco en el brazo. ¿Mierda? ¿Amir está herido? No. Amir ha muerto. Pero lleva a alguien que quizás sobreviva. ¿De los nuestros? Ya veremos. ¡Pellízcale tú! Tienes miedo. No tengo miedo. Pues pellízcale. ¡Ha parpadeado! ¿Qué? ¡Ha vuelto a parpadear! ¿Y si es un zombie? ¡Zombie! ¡Corre! ¡Zombie! 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 ¿Duermes durante tres días como un cadáver y ahora asustas a los niños? Empiezas bien, 31. ¿Dónde estoy? En el paraíso, ¿no lo ves? Bueno, basta de bromas. Ve a la habitación 190. El jefe te pondrá al corriente. ¿Qué quieres decir con 31? Pregúntaselo al jefe. 31 es tu número. 31 es tu número. Muy peligroso. No podemos permitirnos perder a la gente. Solo así llegaremos primero a los suministros. ¿Y Amir ha muerto por culpa de este? Tranquilo. ¿Tranquilo? ¡Y una mierda! ¡Se quedará la antigina de Amir! Están acabando con nosotros, uno por uno. ¿Y tú eres? Greina, am... 31. Ah, ya. ¿Qué tal la cabeza? ¿La cabeza? Ya. Escucha, hasta que no lo diga el jefe, no estás en la lista. Habla con él lo antes posible y pongámonos manos a la obra. Ahora, si me disculpas... Oye, estoy buscando... ¿Eres el jefe? ¿Qué? ¿Soy muy joven? ¿Tienes algún problema con mi edad? No. Querías hablar conmigo. Así me gusta. ¿Recuerdas algo? ¿Sabes dónde estás? Creo que estoy en... una especie de refugio. Lo llamamos La Torre. Brecken y sus corredores lo pillaron hace un par de meses y estamos aquí desde entonces. Cogemos suministros, buscamos comida y rescatamos a gente. Ya. Quería darle las gracias a esa chica. Bien. Porque si no fuera por ella, ya estarías mordisqueando a alguien. Por cierto, tu anticina quedó hecha polvo. Tu radio fue lo único que Jade logró salvar. ¿Me la puedes devolver, por favor? Me parece que yo la necesito más que tú. Tío, de verdad, te aseguro que no. Bueno, llévatela. ¿Sabes por qué los corredores ponen su vida en peligro? Por gente como tú. ¿Te quedas con la anticina de otra persona y no quieres compartir tus cosas con los otros? No tengo tiempo para tus gilipolleces. He perdido el contacto con uno de los nuestros por la mierda de radios que tenemos. Hazme un favor. No quiero volver a verte ni a ti ni a tu querida radio, así que vete a otro sitio a hacer algo útil. En La Torre no queremos ni capullos ni vagos. Eh, oye, no es justo. No soy vago. Es que... Oye, jefe... Calla. El tipo del que te he hablado está en el piso 13, pero es como si estuviera encerrado en una mina. Vuelve más tarde. Yo no soy el jefe. Soy muy joven, ¿no? Soy Rahim. Brecken es quien manda aquí. No soy vago. Seguro que te lo sabes. ¿A dónde crees que vas? Al piso 13. A buscar unas cosas para Rahim. ¿Al 13? Mierda. Te toca hacer el trabajo sucio. Pero aquí todos tenemos que arrimar el hombro, ¿verdad? Dios, ¿cuánta gente ha muerto aquí? Habla Crane. Hace 70 horas que esperamos el informe. ¿Qué ha ocurrido? Perdí la radio. No te preocupes. No me han descubierto. Aún no he establecido contacto con la torre ni he confirmado la identidad. Me estoy integrando. Recibido. No tenemos mucho tiempo, Crane. No lo olvides. Una cosa más. Me han mordido. No tengo síntomas, pero me dicen que estoy infectado. Pues espero que hayas conseguido algo de actividad. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¿Qué coño? Me he cortado el brazo, intentando escapar de él. Dios, ¿tenías que matarlo? ¡Maldito sea! Era... Era mi hermano. Quería verlo. Por eso vine aquí. Tranquilo, ya pasó. Voy a pedir ayuda. Rahim, aquí Crane. Estoy en el piso 13. Oye, tu amigo está muy jodido. Se ha encontrado con un zombie. No, mierda. ¿31? ¿Has ido a por Mark? ¿Estáis... ¿Estáis a salvo ahí? De momento, sí. Vale. No os mováis. Voy a enviar a Lena. A ver, ¿quién está herido? Está sangrando mucho. Déjame ver. Gasas y alcohol, ¿eh? Rudimentario, pero funcionará. Bueno, gracias. Ya me ocupo yo de él. Bien hecho, 31. Las apariencias engañan. No está mal para ser novato. Quizá te haya juzgado mal. Lo pasado, pasado está. Solo quiero devolveros lo que habéis hecho por mí. Genial. Ven a verme y hablaremos de lo que puedes hacer. Bueno, eso ya está. Pan comido. ¿Qué más tienes para mí? Espera. Déjame pensar. Rahim, ¿te crees tan listo que hasta eres peligroso? Omar me ha contado tu idea para el nido. ¿Cargas explosivas? ¿En serio? ¿Qué? ¿Explosivos? Yo no he dicho eso. No sabes mentir ni para salvarte el cuello. Sé lo que hago. ¿Sí? ¿Crees que no puedes morir? No eres mi madre. No, no lo soy. Mamá está muerta. Así que podías ser más amable conmigo. Soy la única de la familia que te queda. Sobre todo ahora que Amir ha muerto. Eres Jade, ¿verdad? Sí. Quería darte las gracias por lo que hiciste por mí. Y lamento mucho tu pérdida. Os debo la vida a Amir y a ti. Sí, nos la debes. ¿Quieres devolverme el favor? No dejes que el idiota de mi hermano se mate. Sin explosivos, Rahim. Bueno. ¿Ha bastado con eso? ¿Ahora ya puedo hablar con Brecken? Primero, cámbiate. He dejado ropa nueva en tu habitación. Es la 194. ¿Qué hay de malo con mi ropa? Necesitas algo que se ajuste más a la tarea que nos dio Brecken. Llámame cuando te hayas cambiado. Bienvenido al gimnasio. Antes de nada, tienes que aprender a correr. ¿Qué quieres decir con aprender a correr? Tú haz lo que yo te diga. ¿De acuerdo? Salta hasta el fondo. ¿Estás loco? Me voy a matar. No seas quejica. Pero, ¿me estás hablando en serio? Fíjate. ¡Rahim! Dios, no te muevas. Voy por ayuda. Que no. Que te estaba vacilando. ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¿No tiene sentido del humor? ¡Venga! ¡Mueve el culo y baja! Este chico está loco. ¡Joder! ¡Joder! Menudo subidón, ¿eh? No te emociones tanto. Que aún hay más. Para sobrevivir en la calle, tienes que aprovechar el terreno. La mayoría de zombies trepan fatal. Cuanto más complicado sea el terreno, mejor para ti. Te he preparado algunas situaciones típicas. A ver cómo se te dan. A veces es mejor pasar a gatas por pasadizos bajos. A los zombies les costará seguirte. Procura no frenar cuando corras. En la calle, si te paras, lo más seguro es que mueras. ¡Nada mal! ¡Para un novato! Bueno, ya vale. Tío, tienes un talento nato para esto. O igual es que lo has hecho antes. ¿Lo has hecho antes? Eva, lo más parecido es el atletismo que hacía en el instituto. Pues eres un puto prodigio. Nunca había visto nada igual. ¿Qué? ¿Qué me está pasando? Krenk, dime algo. ¿Qué pasa? Algo ha ido mal. Rahim, ¿qué me ha pasado? ¡Mierda! Creo que has tenido tu primer ataque. Vuelve aquí. Rahim, ¿qué coño ha sido eso? No me estaré transformando. Espero que no. Los ataques te recuerdan que estás infectado. Pero es mejor que vayas a ver al Dr. Cere para que te examine. Seguramente te dé un poco de anticin... Antes de ir a ver a Cere, habla con el dependiente. Te dará el equipo para que no pierdas la cabeza de un mordisco en la calle. Ah, ¿eres el nuevo explorador? Rahim me ha hablado de ti. Sí, soy yo. Me llamo Cereina. No voy a prenderme tu nombre hasta que no hayas sobrevivido un par de días. Toma, esto es para ti. Por cierto, en la torre dicen que no eres más que otro vago en busca de comida o anticina. Con eso quiero decir que no le has caído muy bien a la gente. No les culpes. Cuando uno está aislado, se vuelve paranoico. Y como además han saboteado la comunicación con el exterior, hay mucha paranoia por aquí. No hay nadie a quien pedir ayuda en toda la ciudad, excepto nosotros mismos. Si me traes provisiones de los suministros aéreos o se las llevas a Spike, verás como la gente cambia de idea pronto. Con eso no falla. Gracias, lo tendré en cuenta. ¿Algo más? Tengo prisa. Y si quieres que tu popularidad aumente, ayuda a la gente. Con un par de favores, seguramente les vas a caer mejor. Puede que hasta encuentres a una mujer que te haga compañía por las noches. ¿Vas a salir? Ten cuidado ahí fuera, novato. Ya hemos perdido a demasiados. Novato, el Dr. Cere está en un camión que hay en una cancha vallada. Cuando salgas de la torre, ve a la izquierda y luego hacia el sur. No tiene pérdida. Me llamo Crane. Vale, vale, Crane. No te pares. No hay tiempo para contemplar el paisaje. Y procura no hacer mucho ruido. El ruido atrae a esos cabrones. Espero que esos cabrones putrefactos no aprendan nunca a subirse a una furgoneta. Doctor, doctor, ¿hay alguien ahí? Camden, ¿eres tú? Mierda. Se supone que necesito una vacuna. ¿Qué? No, no. Un inhibidor. Se llama Anticina. Inhibe los síntomas. Ven, siéntate. La Anticina retrasa lo inevitable. Es lo mejor que tenía en Sai. ¿Inevitable? ¿Y no hay cura? Es una variante de la rabia. Ahora no hay cura. Pero he estado haciendo pruebas con Anticina y tejidos infectados. La cura es posible. Sí, es posible. ¿En serio? ¿De verdad puede encontrar una cura? Sí, con la ayuda del doctor Kanden. Creo que podría. ¿Dónde he puesto el inyector? ¿Quién es el doctor Kanden? Un colega atrapado en el sector cero. Donde el brote... Donde comenzó el brote. Hemos colaborado por radio. Aunque habríamos progresado más si la comunicación fuese mejor. ¿Y si mis primeros experimentos hubiesen dado frutos? Inyecté versiones combinadas del virus en trozos de carne y los fui dejando por la ciudad. Con la esperanza de que los infectados se los comiesen para poder observar y anotar los resultados. ¿Y no lo hicieron? No obtuve ningún resultado. Desperdicié demasiado tiempo en ello. De todos modos, ya no hay motivo para guardar las reservas de Anticina. Bueno, tengo mucho trabajo. Ahora, vete. Vamos. ¿Qué estaba haciendo? La velocidad te mantiene con vida, así que no te... Rahim, Zere me ha examinado y me ha puesto otra inyección. Fenomenal. Con eso aguantarás un rato. Lo cual me viene bien. Porque me estoy acostumbrando a darte órdenes. Es hora de poner en práctica la teoría. Ve a hablar con Spike. Está cerca del camión de Zere. Él te dará tu primera misión. Spike, soy Crane. Qué bien. Más mano de obra no cualificada. Cállate y escucha. Hay dos tipos de suministros aéreos. Uno tiene comida, medicamentos, equipo de supervivencia y cosas así. El otro está lleno de Anticina. El SAI emite una señal de vídeo unidireccional para que sepamos cuándo están de camino. Pero los matones de Rice nos quitan todos los suministros de Anticina. Y básicamente sin Anticina estamos jodidos. Rice y su gente solo trabajan de día. Porque salir de noche es la mejor manera de morir. Los dos próximos suministros de Anticina llegan esta tarde a última hora y Brecken los quiere. Puede que sea nuestra única oportunidad para conseguir el suministro. ¿Y yo qué pinto en todo esto? Como te he dicho, salir de noche es prácticamente un suicidio. O lo sería si no llevase semanas preparando zonas seguras y trampas ahí fuera. A Brecken y a su equipo no les pasará nada esta noche si vas ahora a armar las trampas. Eso es lo que pintas. De acuerdo. ¿Qué trampas son y cómo las armo? Ya lo verás. Te iré indicando cómo hacerlo. Acuérdate de que sin estas trampas Brecken no llegará al amanecer. Si no vuelve con Anticina, estamos perdidos. Antes de irte, coge petardos. Los he hecho yo. Te servirán de señuelo si te metes en problemas. Bien, primero el coche. Abre el capó, conecta la batería y arma la trampa. Jade al habla. ¿Hay alguien fuera? Necesito ayuda. Es urgente. Yo estoy fuera haciendo una cosa para Spike. Eres Crane, ¿verdad? Escucha, uno de nuestros corredores está preparando uno de los refugios para la misión de Brecken. Está rodeado de zombies en un patio entre Befa y Mirmar. Tenemos que ayudarlo. De acuerdo. Ya voy. Javier, estoy aquí. En compañía de infectados. Ten cuidado, Crane. Oh, no. Creo que ya es tarde para este tío. Mierda. Bueno, acaba con él. Que no sufra. Vale, ya está. Mierda. No tenías opción. Ya no era humano. Date prisa. Tienes que encender las luces. Es la única manera de que el lugar sea seguro por la noche. Crane al habla. Informa. He conocido a un médico. Una especie de científico. Tienen un laboratorio en un camión y está buscando una cura para el virus. Se llama Cere. ¿Sí? ¿Me recibes? Afirmativo. Objetivo secundario añadido. Sigue de incógnito y hazte con el estudio completo. ¿Entendido? Los archivos robados siguen siendo mi prioridad. ¿No? Afirmativo. Nos cuesta creer que un solo científico trabajando en un camión dé con algo importante. Pero si lo hace, queremos verlo. Jade, ya está. Perfecto. Tendremos que preparar más zonas seguras, así como esta. Tenemos algunas ya escogidas. Spike te las marcará luego en el mapa. Y Crane, gracias. Todo tuyo, Spike. Ahora tienes que volver a la tarea que nos ocupa y armar la siguiente trampa. Hay otro coche cerca. Entendido. La calle está llena de infectados. Pues ya sabes. Evita estar a nivel de calle. Procura moverte por los tejados. Ahí no pueden llegar. Están rodeando el coche, Spike. Todavía tienes los petardos, ¿no? Lanza algunos hacia donde están ellos. Esos cabrones se distraen con cualquier cosa. ¡Ya! He terminado con el coche, Spike. Sigue así y puede que sobrevivas. La próxima trampa está cerca. Y no hace falta que te diga que evites los espacios abiertos. Spike, estos bichos están por todas partes. Si quiero usar una trampa, ¿cómo la activo? No puedes. Ya te he dicho que son para la misión nocturna. Mierda. Vale. Vale. Mierda, Spike. Se ha ido la luz en todo el barrio. ¿Qué coño está pasando? Ah, otra vez. Mira, hay una subestación eléctrica cerca de donde estás. Investígala. Este apagón ha complicado mucho las cosas. Nos hemos quedado indefensos. Además, se han desactivado tanto las zonas seguras como algunas de mis trampas. Tenemos que conseguir que vuelva la luz lo antes posible. ¿Cómo? ¿Qué es? No, 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 no. Vale, he reiniciado la subestación. Si se ha ido la luz una vez, sabes que puede volver a irse, ¿verdad? De la ingeniería eléctrica me ocupo yo, ¿de acuerdo? Tú asegúrate de llegar hasta una zona segura. Vas a tener que pasar allí la noche. ¡Oh, mierda! ¿Qué coño es eso? Oiga, doctor. Habla Kyle Krain. ¿Krain? ¿En qué puedo ayudarte? Acabo de ver a un zombie muy raro, lleno de ampollas verdes enormes. Ha salido corriendo en cuanto me ha visto. ¿Lo conoces? Me temo que necesitaría más información. Si ves a otro. Avísame, ¿quieres? ¿Estás despierto? Tengo malas noticias. Tenemos que hablar. Voy. Dame un segundo. Si ves humo de colores, significa que hay... Krain, antes de que llegue al punto crucial, lo has hecho fenomenal. De ahora en adelante, si necesitas algo, ven a verme. Y para empezar, aquí tienes una linterna ultravioleta y un control remoto. Si ves a un colérico, apúntalo con la linterna o haz que vaya una trampa. Se activan con el control. ¿Entendido? Entendido. Perfecto. Ahora al grano. A pesar de tus esfuerzos, la misión de Brecken ha fracasado. Mierda, ¿está bien? Está vivo, pero tienes que volver a la torre. Jade quiere ver a todos los exploradores y tú eres uno de ellos. Krain. Anoche, un equipo de corredores fue con Brecken a por un suministro aéreo. Los mordedores mataron a todo el equipo. Los hombres de Rice le dieron una paliza a Brecken y le robaron el suministro. Ahora Brecken quiere ir en persona a por el próximo suministro, pero no podemos dejarle. Tienes que ayudarme a convencerlo, ¿vale? Por el amor de Dios, si no puedes ni andar. Te necesitamos vivo, idiota. Bien, vamos a entrar. Muéstrate seguro. Brecken, Lena. Tal vez tú puedes convencerlo. Jade, ¿quién es tu amigo? Kyle Crane. Mira, Brecken, lo último que necesitas ahora es volver a salir. Encontraremos otra solución sin que corras peligro. ¿Verdad, Crane? Iré yo, yo lo haré. ¡Eso es! Puede ir, Crane. Lo hará encantado. Dios, no te ofendas, amigo, pero estás muy verde. No puedes... Crane se las arreglará. Empezará en el lugar adecuado. Y Lena tiene razón. Te necesitamos aquí a cargo de la torre, para que los convenzas de que no se acaba el mundo. En fin. Lo mismo podríamos intentarlo de nuevo antes de ir a ver a Rice. Sí, de acuerdo. Bien. Buena suerte, Crane. Jade, ¿tienes un segundo? Claro. Ve al caldero. Hablaremos pronto. Oye, tenemos que hablar. Brecken ha quedado muy malherido. Es peor de lo que quiere reconocer delante de los demás. Se ha llevado un buen golpe en la cabeza. Está sufriendo ataques. Y no tengo Loratracks. No creo que nadie tenga. Cuando empezó la infección, la gente consumía medicamentos anticonvulsivos como si fuesen caramelos. Se agotaron hace semanas. Sí, así es. ¿Cómo lo sabías? ¿Qué necesitas que haga, Lena? Hay un hombre en la ciudad llamado Gazi. Aunque no está muy bien de la azotea, la verdad. Su madre tenía epilepsia. Por lo que le compraba la medicación todos los meses. La pobre mujer murió hace dos años. Pero Gazi seguía yendo a la farmacia por las medicinas. A Gazi le gusta su rutina y puede ser muy insistente. Así que se las seguía andando. ¿Y crees que tiene un cargamento de ellas? Es la única persona que se me ocurre que pueda tener lo que necesitamos. Gazi vive bajo el paso elevado. Ah, no le hables de la muerte de su madre. No lo entendería. Gazi vive bajo el paso elevado. Si no lo consigo, tendrán que buscar otra solución. Recibido. Buen trabajo, Crane. Lo estás haciendo muy bien. Sigue con tu misión y danos tiempo para pensar. Y llama en cuanto consigas antifina. ¡Gazi! 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 Habla Crane. A punto de coger un suministro de antifina. Bien, Crane. Tienes una nueva línea de operaciones. Fija tu atención en Rai. Escucha atentamente. Es muy probable que Rai sea nuestro hombre. Así que si encuentras un suministro de antifina, destruyelo. ¿Cómo? ¿Por qué? Podrás ganarte la confianza de Brecken. Puedes ser una especie de emisario y entrar en contacto con Rai. Pero hay civiles que dependen de esto. Nuestro plan se centra en el interés general. No lo olvides. Javi, estoy en la zona de lanzamiento. No, no hay antifina. ¿Nada? ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, vuelve. Ten cuidado. Las pesadillas se han despertado. No dejes que te meen. ¡Mierda! Debe de haberme oído. ¡Mierda! Debe de haberme oído. Brecken, a ver, sé que necesitamos antifina, pero ¿comprársela a Rai? Estás de broma, ¿no? Por Dios, ya iré yo. No tengo miedo. Bajo ningún concepto, eso ya lo hemos hablado. No, no lo hemos hablado. Tú lo has decidido. Iré yo. ¿Lo dices en serio? A ver, Rai no sabe quién soy. No me ha visto nunca. Parto de cero, ¿no? ¿Podéis dejarnos a Crane y a mí solo su momento? ¿Seguro que quieres hacerlo? Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Bien. No voy a discutir contigo. La base de Rai está aquí. Ve allí. Averigua cuál es su precio y... vuelve sano y salvo. Eh, Rahim, estoy aquí. Asegúrate de que te vean y de que sepan quién eres. No entres a escondidas si no quieres acabar con una bala en la cabeza. Deseame suerte, chaval. Buena suerte, hermano. La vas a necesitar. ¡No disparen! Manos arriba. ¿Qué quieres, cabronazo? Vengo a ver a Rai, de parte de Brecken. ¿De Brecken? ¿Ese capullo de la torre? Vale, ¿qué quiere? Vengo a hacer un trato. ¿Qué clase de trato? Eso se lo diré a Rai, no a sus lacayos. Está bien, que pase. Va a ser divertido. ¿Hace cuánto que somos amigos, Osman? Somos amigos desde hace mucho tiempo. Por eso me sorprende tanto. ¡Que me robes! Me suena tu cara. ¿No te he visto antes? Ahora te voy a dar a elegir. Es muy sencillo. ¿La mano derecha o la izquierda? Izquierda. ¿Mi izquierda o tu izquierda? Tienes pinta de ser de la torre. ¿Qué quieres? He venido a hacer un trato. Un trato. Para conseguir Anticina. Estáis desesperados. ¿Y qué me ofreces a cambio? ¿Tu ayuda? ¿Tu lealtad? Igual acepto las dos cosas. Habla con Karim. Es uno de los nuestros. Haz lo que te pida. Y puede que Rai os dé un poco de Anticina. ¿Lo has entendido? Creo que no tengo más remedio. Muy listo. ¡Mírale! Rai me ha dicho que vendrías. Soy Karim. Crane. Estadounidense. Tengo un tío que vive en Texas. ¿Eres de Texas? ¿Eres un cowboy? Soy de Chicago. Bueno, Al Capone. Estaremos en contacto permanente por radio. Así me aseguraré de que llegas a tu destino. ¿Y cuál es ese destino? Vas a trepar por antenas para instalar moduladores de radio de frecuencia corta. Mis hombres son lentos, están gordos o demasiado borrachos para subir a esas antenas sin abrirse la cabeza. ¿Y si lo hago, me dais la Anticina? Eso ya lo solucionáis, Rai. Si tú... No se me ocurriría hablar por él. Tú procura no caerte. No le gusta mucho que le defrauden. Crane. Informa. He conocido a Rai. Estoy seguro de que es Suleiman. Está loco. Ha pasado de ser un político sin escrúpulos a ser un cacique. ¿Sabe que trabajas para el Sai? No. Cree que soy uno de los de la torre. De hecho, me tiene saltando de tejado en tejado antes de darme la Anticina. Recibido. Haz todo lo que te pida. Recuerda que necesitamos ese archivo. Estupendo. Corto. Bien. No solo has hecho lo que te ha pedido Karim, sino que además has vuelto sano y salvo. ¿Me vas a dar la Anticina? ¿Pensabas que me ibas a complacer tan fácilmente? Todavía tienes mucho que demostrar. Mira, necesitamos esas medicinas. Dámelas ahora y luego vuelvo para hacer lo que me pidas. Te daré la Anticina cuando yo lo diga. Ni antes, ni después. Ya te he dicho que soy una persona razonable. Haz lo que te pida y no te daré una, sino dos cajas de Anticina. Bueno, de acuerdo. ¿Qué quieres que haga? Esto es un poco distinto al asunto de las antenas. Vas a tener que ser más persuasivo. Imponer su voluntad. Crear sus propias reglas. Eso es lo que hace a un hombre. ¿Tú vives según tus propias reglas, Karim? ¿O no eres más que la marioneta de alguien? Creo que sé la respuesta. Habla con Karim antes de que decida que no voy a perder el tiempo contigo. Me pregunto cuánto nos durará la comida. Amigo mío, le caes bien a Rice. Se ve. ¿Y eso? Porque aún sigues vivo. La tarea en cuestión no puede ser más fácil. Karim, solo tienes que recogerme algunas cosas en asentamientos cercanos. ¿Cuál es? El primero es el taller de ruedas de Jafar. Está en este. Pero ten en cuenta que no todo el mundo se mostrará cooperativo. Pero seguro que puede ser convincente, ¿verdad? Karim, estoy junto al taller de ruedas. Has tardado lo tuyo. Haz tu trabajo y rápido. Esta es solo la primera parada. ¿Eres Jafar? ¿Quién lo pregunta? No importa cómo me llame. Lo que importa es que me envíe a Rice y que le debes dinero. Nunca te había visto antes. Para mí eres otro de tantos gilipollas. Que te follen. ¿Y si te parto las piernas y te arrastro por la calle hasta donde está Rice? Así podrá explicarte que deberías haber cooperado. Vale, vale. Dios, sí que eres uno de los matones de Rice. Solo vosotros hacéis estas mierdas. Toma, aquí tienes tu dinero. Cógelo. ¿Y si tengo que volver? Serás bienvenido. Mi casa es tu casa. Pero no me hagas daño. ¿Está bien? Eh, ahora mismo tengo una oferta especial. Karim, soy yo. Acabo de amenazar a un anciano con romperle las piernas. Y ha funcionado, ¿no? Ahora tienes que recoger el tributo del pueblo de los pescadores. Ve hacia el este, para la entrada del túnel. Su mensajero siempre nos espera allí. Su mensajero siempre nos espera allí. Karim, acabo de ver algo que nunca había visto Un puto infectado enorme acaba de explotar Sí, los llamamos reventones Algunos de nuestros hombres los usan para matar a otros infectados Al dispararles, destruyen todo en un radio de tres metros ¿Estás de coña? No te acerques y no te pasará nada ¿Pero qué pasa con el mensajero? ¿Estaba allí? No, no vi a nadie, solo a los putos zombies Vale, pues supongo que tendrás que ir directamente al pueblo Busca a un hombre llamado Gursel Hola, ¿hay alguien ahí? No grites ¿Atraerás a los monstruos? Me he desecho de ellos, pero más vale que refuerces la puerta antes de que vengan más ¿Te has desecho de ellos? ¿De todos? Me envía Rice ¿Eres Gursel? Ah, que trabajas para Rice Era demasiado bueno para ser cierto Ya os habéis llevado suficiente Ya no os llevaréis más Díselo Firkin Ayla, déjame hablar con él, por favor No podéis bangonearnos así Stanley te va a partir la cara Hazlo Firkin, pártele la cara Dios, mira, no quiero problemas Pero ya hemos pagado este mes Nos vais a desangrar Ese no es problema mío Rice quiere su pago O lo hacéis O la cosa se pondrá fea para ti Y para tu mujer ¿Nos amenazas? Pártale la cara, Firkin Ya está bien, Naila Toma, aquí tienes Esto es todo Un hombre de verdad le habría partido la cara Os dejo Parece que tienes problemas más importantes que el dinero Aquí están los planos Excelente Eres mucho más de fiar que la mayoría de esos borrachos Rice te espera Quizá podamos volver a trabajar juntos algún día Dios, espero que no Son como ganado Hay que rearles Si les muestras compasión Lo tomarán Dades la mano en que cogerán el brazo ¿Entendéis? Os doy cobijo Pan Mujeres Balas ¿Y no sois capaces ni de completar una simple tarea? Debería mandaros a todos al foso Ah, aquí vuelve el lacayo de la torre ¿Tienes algo para mí, amigo? Sí Ahora te toca a ti darme lo que prometiste Dos cajas de anticina Creo que no Tu lealtad a la torre No es más que obediencia ciega, Crane La sumisión de un cobarde a falsas jerarquías Sigue sus reglas sin pensar al igual que las mías Como un perrito fiel Teníamos un trato Tu gente necesita esa anticina Y por lo visto, ahora más que nunca Pero un hombre que sigue las reglas de otro no es hombre Aquí tienes Arréglatelas con esto Me prometiste dos cajas Estos son solo cinco villales Si quieres más, te daré una oportunidad La leta, Jade Ademar, la escorpión Es una de los vuestros Tráemela Tengo una arena donde los hombres luchan para nuestro entretenimiento Quiero que la escorpión luche para nosotros Y ver cuánto tiempo tarda alguien de su calibre en acabar hecha Polvo ¿Cómo? No No, olvídalo No pienso hacerlo No suenas nada convencido, Crane Se nota que aún no has tomado ninguna decisión Serás un perro y salvarás a los habitantes de la torre O un hombre y salvarás a la doncella Vete y te lo piensas Crane Crane al habla Informa Ya no trabajo para Rice Quería que secuestrara a Jade Ademar Y se la dejara allí para ponerla a luchar en su puto foso ¿Y eso era todo? ¿Cómo que si eso era todo? No soy un puto traficante de personas Parece haber olvidado la importancia del archivo, Crane Si Rice quiere a una chica Tú entrégasela Estarás allí para vigilarla, ¿no? ¿Pero qué? ¿Cómo podéis? ¿Pero qué mierda de grupo humanitario sois vosotros? Y bueno, si el archivo del proyecto puede salvar el mundo ¿Por qué mantenerlo en secreto? No te pagamos para que seas un insubordinado, Crane Hazlo Que te follen, gilipollas ¿Tienes la anticina? Dámela ¿Qué ha pasado? Una persona se transformó y atrapó a otras Podíamos haber aislado ese apartamento Pero Brecken quería salvar tantas vidas como pudiera Salió mal Alguien tenía que tomar la decisión Ahora hemos perdido la planta entera Incluidos Incluidos un par de niños Deberías hablar con Brecken Le llevaré las medicinas a Lena Me alegro de verte, Crane Tienes suerte de no haber visto lo que ha pasado aquí Aquí recibimos los anuncios de suministros de anticina Pero han parado sin más Había niños de ahí Me quedé paralizado Lena tuvo que responder Quizá ella debería estar al mando ¡Menuda mierda, Crane! No soy ningún líder Soy un puto instructor de parkour ¿Así que esas carreras urbanas eran cosa tuya? ¿Enseñaste a esta gente a sobrevivir? ¿Sabes de qué traía los bolsillos llenos cuando llegué a Harran? ¡De putas tarjetas de visita! Esperaba enganchar a algunos estudiantes nuevos Y quizá ahorrar para comprarme una casa Y no seguir en ese triste apartamento que tengo alquilado Mira Voy a ir a hablar con Rice en persona No, no, no Espera un momento Esta gente aún te necesita Dame tiempo ¿Sí? Tiene que haber otra forma Una forma mejor Está bien Esperaré Pero no mucho Es hora de que haga algo bueno ¿Rajim? ¿Rajim? ¿Qué haces aquí arriba? Hola, Crane ¿Puedo confiar en ti? ¿Cuánto has bebido, chico? ¿Sí o no? Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Ves ese rascacielos? Los exploradores han encontrado un nido de coléricos Los liquidamos y emprendemos misiones nocturnas Podemos hacerlo Estoy pensando Si colocamos algunos explosivos Ah, Dios ¿Pero aún sigues con eso? Crane, tenemos que hacerlo Mientras el nido siga ahí No podremos reunir suficiente Anticina Funcionaría Formamos un gran equipo No Mierda Mierda No me sueltes No me sueltes Joder ¿Ves? ¿Cómo formamos un gran equipo? Mira, Rahim No tenemos explosivos Nada Lo más parecido a lo que dices son los petardos de Spike Es imposible No sabes cómo me siento Solo puedo mirar Sentarme a ver cómo pasa todo Y no hacer nada No quiero morir aquí, Crane Así no No como un inútil Si tengo que caer Prefiero caer haciendo algo ¿Qué es esto? Tenía que ahorrar el domingo Nos pusieron en cuarentena el jueves Ya había hecho las maletas Voy a... Mira, estaré atento, ¿de acuerdo? Si encuentro alguna forma de hacerlo... Olvídalo ¿Qué es esto? Aquí, Crane ¿Me recibes? ¿Qué quieres, Crane? Quiero que reanudéis las entregas de Anticina Al menos cerca de la torre Esta gente necesita ayuda Te trajimos a Harran Para que nos buscaras el archivo No para hacer de Madre Teresa ¿O es que has reconsiderado la propuesta de Rice? Puede que la señorita Adhemar Esté dispuesta a cooperar y aprobar sus habilidades en un entorno nuevo Primero dadnos Anticina Y luego hablaremos de lo que quiere Rice Así que ahora, Esnos Bueno, pues en cualquier caso Tu solicitud está fuera de discusión Las cosas con el ministerio se han puesto un poco... Tensas Ahora mismo, políticamente No estaría bien visto reanudar las entregas aéreas Sois unos cabrones de lo peor ¿Lo sabíais? Vosotros y vuestro puto archivo Os buscaré el archivo Pero antes lo examinaré tranquilamente Y decidiré qué hago con él Crane, aquí Jade ¿Me recibes? Alto y claro ¿Qué necesitas? No sé cuánto tiempo tenemos Así que versión corta Necesito tu ayuda Rice ha convertido un colegio abandonado en un depósito de suministros Y creo que es posible que guarde la Anticina allí Si nos colamos Podríamos coger las medicinas que necesitan en la torre ¿Estás conmigo? Sí, estoy contigo Hecho Nos vemos en uno de los vagones del puente ferroviario cerca del colegio Vale Y escucha, Jade Si no conseguimos encontrar la Anticina Tendremos que hablar ¿Sobre qué? Ahora no, Jade Primero hay que intentar robar el almacén de Rice Luego ya veremos Ven Tienes que ver esto Algo pasa en el colegio Los hombres de Tahir llevan horas sacando cajas de ahí Tenemos que acercarnos a ver ¿Qué hay en las cajas? Buena pregunta Si es Anticina La necesitamos ¡Llegamos a la puerta de Senda! Llegamos a la puerta Llegamos a la puerta de Senda! Joder, ¿dónde...? ¡Oh, mierda! ¡Corred! Ese tajir de los cojones. Deberían quemarlo vivo. Vamos, joder. ¿Dónde se ha metido? ¿Cuántos bandidos hay ahí dentro? Yo solo vi a los que entraron después de Tajir, pero seguro que hay más. Deberíamos entrar por sitios distintos. Cubriremos más terreno y haremos menos ruido yendo por separado. ¡Jade! ¡Ya estoy dentro! ¡Miren las aulas! Lo más probable es que guarden los suministros allí. Seguro que están marcados. La jerga militar es bastante simple, así que debería ser fácil verlos. Jade, no ha habido suerte con la antecina. Parece que tendremos que hablar sobre un plan B, aunque aún no he llegado al aula C. El sótano es bastante grande. Busca la llave. Te veré allí abajo. No, no, no. ¿Me echas una mano, por favor? Claro. Dios, qué burro eres, Crane. Te falta asomarte por la puerta y gritar. Estamos aquí, venida por nosotros. Oye, a veces no hay nada malo en usar el planteamiento aún más directo. Joder. Eso es... explosivo plástico, ¿no? Coge esto y llévalo a la torre. Yo me ocuparé de estos cabrones. Pero, ¿qué dices? Nos enfrentaremos a ellos juntos. ¿Y arriesgar a que se queden con toda esta artillería? Yo me encargo. Vete, nos reuniremos en la torre. Prométeme que no dejarás que Rehim se acerque a Hedo. Claro, lo prometo, lo prometo. Tú vete. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Le voy a dar los explosivos a Saeed. Tú habla con Rehim. Asegúrate de que no se acerque a la colmena. Lo haré, Jade. No te preocupes. Gracias. Crane, Saeed me ha contado lo de los explosivos que habéis encontrado. ¿No es perfecto? Jade se los dio a Saeed. Él estuvo en una brigada de explosivos y sabe del tema. Sí, hemos tenido suerte. Aunque habría preferido encontrar algo de antifina. Mi colega Omar se está asegurando de que Saeed les ponga unos buenos temporizadores. Tenemos que salir pitando antes de que exploten. ¿Tenemos? ¿Tenemos? ¿Cómo que tenemos? Sí, hay que volar el nido y ahora es posible. Pero si se hace, lo haré yo solo. Pero, ¿es mi plan? Y lo ejecutaré a la perfección. Pero, mierda. No vale la pena discutir contigo, ¿a que no? Pues vale. Contactaré contigo en cuanto Saeed termine con las cargas. ¿Rahim, trato hecho? Supongo. ¿Rahim, trato hecho? Sí, trato hecho. Y otra cosa. No paro de ver un tipo de infectados muy extraño. ¿Está el doctor Zer en su camión? Me gustaría comentárselo. Que va. Está en la enfermería viendo a la doctora Lena. Gracias. Hasta luego. Doctor, ¿tienes un minuto? Ah, eres... Cain. No. ¿En qué puedo ayudarte? Cain, ¿recuerdas que te conté lo de aquel infectado extraño que vi? ¿El que me miró y salió por patas? Bueno, pues acabo de ver otro y ha hecho lo mismo. Creo que he oído hablar a tus compañeros de esas criaturas. Los llaman huidizos. Por lo visto, prefieren ciertas áreas de la ciudad, pero solo aparecen de noche. Por casualidad, no podrías capturar a uno y traerme una muestra de carne. ¿Verdad? Mira, se me ha ocurrido algo. Sé que son conjeturas, pero si esas criaturas prefirieran las áreas donde dejé mi cebo experimental... Bueno, no nos precipitemos. Pero recoge una muestra, por favor. Y tiene que estar fresca. Así que tráemela rápido. Muy bien. ¿Y dónde puedo encontrar a esos seres? Me han dicho que el dependiente ese les está siguiendo la pista. La gente está empezando a creer en los ángeles, ¿sabes? Si hay demonios, tiene que haber ángeles, ¿no? Ah, Crane. Pasa, pasa. ¿Traes las muestras que te pedí? Excelente, excelente. Justo le estaba hablando al Dr. Camden de ti. Hola, señor Crane. Es un placer tenerle con nosotros. Parece que es usted extraordinario. En un lugar de sangre, esta criatura tiene una sustancia muy interesante. Fotosensible. Seguramente letal si se utiliza en un arma. Pero centrémonos. Añado el reactivo que queda y un vial de reserva de antifina. Madre mía. Madre mía. Las pruebas demuestran que el tejido presenta un virus recombinado. Camden, ¿sabes lo que eso significa? El experimento de la carne ha funcionado. ¿Recuerdas que inyecté la cepa modificada a las muestras de carne? Ha funcionado. Esto podría explicar las distintas mutaciones. Pero no puedo. Camden podría. Él tiene el equipo. Pero no hay forma de llevarle los datos de la investigación. Podéis hablar por radio. ¿Por qué no compartís información por ahí? Hay demasiados datos, Crane. Tardaríamos años. Moriríamos antes de que terminara. Agua. Por todas partes. Y ni una gota que beber. ¿Y si le llevo todo esto a usted, Dr. Camden? En persona. Los datos y las muestras de tejido. Crane, el viaje hasta aquí sería increíblemente peligroso. Pero podría suponer una cura, ¿no? Muchacho, no sabes cuánto significa eso. Para mí y para todos nosotros. Contactaré contigo cuando todo esté listo. Y ahora vete. Hay mucho, mucho que hacer. Hola, Crane. ¿Estás? Omar y yo hemos ido a volar el nido. ¿Cómo? ¡Joder, Rahim! ¡Eso era cosa mía! Ni que tú estuvieras más cualificado para manipular explosivos que yo. Si no eres más que un turista. Pero escucha. La hemos cagado. La cagamos bien y bonito. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? En el paso elevado. ¡Y todo va! Ve a la estación de clasificación y busca un lugar donde esconderte. Voy para allá. Omar, detrás de ti. ¡Detrás de ti! ¿Rahim? ¡Rahim! ¡Oh, mi dios! Brecken. Brecken, ¿me recibes? Sí, te recibo. ¿Qué pasa? Voy en busca de Rahim. ¿Rahim? Está aquí en la torre. No. Omar y él se fueron a volar el nido. Y se han metido en problemas. ¿Cómo? ¡Por de pendejos! ¿De dónde han sacado los explosivos? Esto... Se lo robé a Raiz. ¡Madre de Dios! Estoy cerca. Lo pondré a salvo, Brecken. Más te vale. Rescátalo, ¿me oyes? Rescátalo para que le parte el hocico. ¿Se abeja de algo de esto? No. Pues por lo que más quieras, no le digas nada. Saldrá a buscarlo y no quiero que la maten también. ¡Chincada madre! ¡Chincada madre! ¡Chincada madre! Rahim, ¿dónde coño te metes? ¡Breken! Soy yo. Solo he encontrado cadáveres en el paso elevado, ni rastro de Rahim. ¡Mierda! ¿Sabes dónde puede estar? Le dije que se escondiera en la estación de clasificación. Encuéntralo, ¿me oyes? Más le vale a ese cabrón seguir con vida. ¡Eso es! ¡Venid aquí, hijos de puta! ¡Os llevaré conmigo la tumba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Crane, creía que no lo conseguiría, así que armé las bombas, explotarán en menos de tres minutos Oye, estás sangrando Me he cortado, no es nada, tío, coloca las bombas No te muevas, ¿me oyes? Ahora vuelvo Hay una entrada al sistema de alcantarillado en la terminal, cerca del lado oeste Ve por el túnel y llegarás directo al nido Vale, ya he salido ¿Ves ese pedazo de alcantarilla a tu derecha? Métete por ahí Cuando entres al edificio, sube por la rampa hasta el piso de arriba Tienes que colocar la bomba en uno de los pilares de soporte grandes Vale, la primera está lista Bien, presta atención Busca unas escaleras y sube al piso de arriba Busca otro pilar como el de antes Vale, hecho Listo Bien, la vuelta es como si te siguiera el diablo No Bien, la vuelta es como si te he perdido No no ¡Rajim! ¡Ha funcionado! ¡Tu plan ha funcionado! ¿Rajim? ¿Me recibes? ¡Mierda! ¡Rajim! ¡Lo he conseguido! ¡Tenías que haberlo visto, Rajim! ¡El edificio entero se vino abajo! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Rajim, para! ¡Rajim, soy yo! ¡Soy yo! ¡No tío, Crane! ¡Dios mío! ¡Rajim, para! ¡Es una puta herida de mordisco! ¡Puto niñato de mierda! ¡Dios mío! ¡Jade! ¿Kane, me recibes? ¿Qué está pasando? Brecken. Rahim. Rahim está muerto. No chingues. Vuelve aquí. Ni una palabra, Jade. Aún no. ¿Brecken? ¿Kane murió? Tuve que matarlo. Era demasiado tarde y se transformó. Juro que no tuve opción. Oye, también era amigo mío. El mejor que tenía aquí. Lo sé, lo sé. A veces me sacaba de quicio, pero... Lo quería como si fuera de la familia. Otro amigo muerto. Otro hermano muerto. Confié en él. Lo dejé con esos explosivos. ¡Dios! Quizás si no lo hubiese dejado ahí con esos explosivos, aún estaría vivo. ¿O no? ¡Jade! ¡Jade! ¡Espera! ¡Mierda, Jade! Dale. Dale tiempo. Necesita llorar su pérdida. ¡Cheré! ¡Mierda! ¡Baja! No podemos dejar que se lo lleven. ¡Suscríbete! 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 No hay nadie dentro. Han cogido a Zere y se han largado. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Calma, doctor. Soy yo. Crane, gracias a Dios. Escucha, es importante. Ya no estoy a salvo. ¿Cómo ves? Pero mi investigación no debe morir conmigo. No vas a morir, doctor. Pero ahora tenemos que salir de aquí, así que baja la voz, por favor. Ah, sí. Sí. Pero mira, mi investigación tiene que llegar a manos del doctor Kandem. Por eso le di los paquetes a Jade. Sé que dijiste que los entregarías tú, pero ella estaba allí y el tiempo es oro. ¿Doctor? Parece... que no hay nada como la falsa esperanza del rescate para que el doctor abra el pico. Persigue a la escorpión, no escatimes en medios. Será un placer. ¿Y estos dos? ¿Qué hacemos con ellos? Nunca la encontraréis. Nunca. Y yo nunca hablaré. No me sacaréis nada. Ahora mismo me preocupo más evitar que escapes, que hacerte hablar, doctor. ¡Sádico hijo de puta! ¡Es un anciano! Auxiliad al doctor. Y llevad a Crane al foso. ¡Levantadlo! ¡Oh, mierda! ¡Doctor! Eres un lobo con piel de cordero. ¿Sabes? En la ciudad de las mentiras. Eres el mayor mentiroso. ¿De qué estás hablando? ¡Contéstame, hijo de puta! ¡Eso! Pierde el control. Los americanos son únicos para eso. Si yo... No está mal. Retirad los cadáveres. Dejad a Crane. Sí, señor. Arran. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Está empeorando! ¡Suscríbete! 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 ¡Bajad la plataforma! ¡Suscríbete! 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 Obliga el archivo. Enseguida, señor. Y listo. Ya está enviado. ¡Maníaco! ¡Acabas de condenar a miles de personas inocentes! ¡Eso es lo que consigues con tu puto caos! No sabes lo que contenía el archivo, ¿verdad, Crane? Me estás dando la razón. El Sai planea utilizar el virus como arma. No curarlo. A ellos solo les interesan los beneficios. No las vidas humanas. Y al seguir sus reglas y leyes, te has convertido en su marioneta. Penoso. Vale. Matadlo. ¡No! Doctor, es hora de salir de aquí. Crane, salva a esta gente. No se merecen estos. Tú, dame esa antorcha. ¡Ah! ¡Crane! ¿A qué esperas, idiota? ¡Dispárale! Adiós, doctor. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! Por poco, me cogen. ¡Nada mejor! ¡No! 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 ¡Guerda! 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 ¿Estás bien? ¿Dónde estoy? Te escondí en el muelle. Te persiguen la mitad de los hombres de Reis. No sé qué has hecho, pero están muy cambiados. Tengo que hablar con Jade. Zere le dio los datos. Se los llevó a Kandem. O al menos lo intentó. Kandem nos dijo que los matones de Reis encontraron su laboratorio. Así que lo llenó de mordedores y se atrincheró. Ahora está atrapado. Después falló la conexión y no hemos vuelto a saber nada de él. Iré tras ella. ¿Cómo planeaba entrar? Esa parte de la ciudad está cerrada. Un grupo llamado Los Salvadores pasa a la gente a escondidas. Su guarida está en el bar de Nico, en el caldero cerca de la carretera. Su contacto se llama C. ¿Hay bastantes corredores para los suministros aéreos? Los lanzamientos pararon hace 36 horas. No habrá más. No nos queda tiempo, Crane. Sí. Está bien. No sé si podré arreglarlo, pero lo intentaré como sea. Sabes, la mayoría de hombres en tu situación huirían como cobardes. Me quito el sombrero ante ti. Buena suerte. Crane, aquí tienes tu equipo. Toma. Karim te manda recuerdos. Dale las gracias de mi parte. ¿Rain? El mismo. Me alegro de conocerte. Soy Hassan. Yo te ayudaré a cambiar de ambiente. ¿También pasaste a Jave? ¿Quién? Este por aquí. Pelo oscuro, guapa, dura de pelar. Quizá, no lo sé. No siempre preguntamos los nombres. Bien, de ahora en adelante te quedas solo. La ruta está marcada. Estaré en contacto por radio. Ha sido un placer, amigo. Solo podéis pasar de uno en uno. Y este hombre va primero. Pero acaba de llegar. Nosotros llevamos aquí horas. Yo no dicto las normas. Esperad aquí. No. No. Joder, ¿dónde están? ¿Cuánto tiempo se supone que debemos esperarlos? El que haga falta. Tranquilo. ¿Tienes algo mejor que hacer? Disfruta de la paz, Reirante. Silencio. He oído algo. Brecken. ¿Me recibes? Aquí, Crane. ¿Qué pasa, amigo? Dí a todo el mundo que se aleje de los salvadores. Me vendieron a Reis. Y por poco, no escapo de la emboscada. Vaya desmadre. Espero que estés bien. No olvides contactar con Troy cuando llegues al Sector Cero. Allí solo ella podrá ayudarte. Sí. Eso es lo que había pensado. Crucemos los dedos. ¿Qué pasa? En fin, vamos allá. Jade, soy Crane. ¿Me recibes? Jade, soy Crane. ¿Puedes oírme? Maldita sea. Bueno, es hora de echar un vistazo. Troy, al habla Crane. ¿Me recibes? Crane, qué alegría oírte. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy por tu zona ahora mismo y me encantaría que nos viéramos. ¿Dónde puedo encontrarte? ¿Estás aquí? ¿En el sector cero? ¡Perfecto! ¿Ves un par de torres? Una más alta que la otra, con antaños alrededor. Las llamamos nuestra guardilla. Ve hacia ellas, te estaremos esperando. Doctor Camden, ¿me recibe? Aquí Crane. ¿Campden, me oye? Crane, sí, sí, le oigo. ¿Qué ocurre? Estoy en el sector cero. ¿Está Jade con usted? No, aún no ha podido llegar hasta mí. No es fácil, ya sabe. Tuve que aislarme del exterior por los matones de Rice. Ahora que lo mencionas, ¿está usted bien, doctor? Atrapado en mi laboratorio, pero a salvo. ¿Viene para acá? Aún no, doctor. Tengo que encontrar a Jade y recuperar la investigación de Cere. Después iré a buscarle. Bien, aquí le espero. Mucha suerte, Crane. Hola, eres Crane, ¿verdad? Sí, el mismo. Soy Michael. Troy te espera en la guardilla. Me alegro de tenerte entre nosotros, Crane. Crane, es un placer conocerte. Soy Xavi. Si necesitas cualquier apaño informático, yo te ayudo. Casi he logrado romper el bloqueo de las comunicaciones. Ven, saluda a Troy. Soy Kay Crane. Me alegro de poder ponerle cara a tu voz. ¿Estás buscando a Jade Ademar, no? Sí, sí. ¿La has visto? ¿Tienes idea de dónde está? Jade, soy Troy. ¿Me recibes? Te recibo, Troy. Jade, soy Crane. Escucha, sé que vas a ver al doctor Camden, pero su clínica está rodeada de zombis y matones de Rice. Deja que vaya a ayudarte. Crane, aléjate de mí. Cuando oigo tu voz, lo único que veo es a mi hermano. Por favor, escúchame. Verás, el Sai me contrató. ¿Sabes? Se suponía que debía averiguar a dónde envió Rice ese informe secreto. Pero eso ya da igual, porque el ministerio contactó conmigo. Iban a bombardear la ciudad, pero les convencí para que esperaran. Querían esos datos que llevas encima. Tenemos que hallar la forma de hacerles saber que los tenemos. ¡Puto mentiroso de mierda! ¡Jade! ¡Jade! ¡Mierda! Crane, la última vez que hablé con ella estaba en la universidad. Está al este de aquí. Si hay algo de cierto en lo que dices, tienes que encontrarla. Eh, amigo, ¿has visto a una mujer llamada Jade Ademar, melena oscura, dura de pelar? Sí. Estuvo hablando con no sé quién por allí. Gracias. ¿Jade? ¡Jade! ¿Estás aquí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Ah, mi rastro deja de... mierda. ¿Trato hecho? Eh, ¿puedes ayudarme? Estoy buscando a una joven. Pelo oscuro, menuda, con malas pulgas. Se llama Jade Ademar. Sí, estuvo aquí. Casi coincides con ella. Se pasó un rato esperando aquí con el ceño fruncido y después se largó. ¡Maldita sea! ¿Dijo a dónde iba? No. Pero tú eres Crane, ¿no? Dejó esto para ti. Esamir, ¿para qué me dejaría esto? Bueno, no sabría decírtelo, pero me pidió que te dijera, nunca más. No sé qué diablo significa eso. Da igual las veces que lo vea. Sigo sin creérmelo. Hoy ha visto en la luz un informe interno del Servicio de Auxilio Internacional que, si se confirma, implica al SAI en una conspiración criminal de amplio alcance. Según el informe, en lugar de buscar una cura para el virus Harran, el SAI planeaba utilizarlo como arma y vendérselo al mejor postor. La reacción a nivel mundial a... No, no. Pasa la parte importante. Yo era el último superviviente en cuarentena. No puedo creer que esté vivo. No sé cómo escapé con vida. Lloramos por aquellos que no sobrevivieron. Pero como el presidente dijo en su discurso de hoy, la vida es para vivirla. El ejército ha buscado supervivientes por toda la zona de cuarentena, pero no queda nadie salvo los infectados. Según el coronel Tanner, cuando el proceso de descontaminación haya terminado, la infección habrá desaparecido. Esto es obra del ministerio. Están justificando la destrucción de la ciudad ante el resto del mundo. Crane, antes de que salgas de aquí corriendo, hemos tenido una idea para transmitir el mensaje. Íbamos a colocar explosivos en un edificio y a detonarlos formando un dibujo, algo que los zombies jamás podrían hacer. Nuestro corredor, Michael, está en el edificio correcto, pero no puede llegar a los pisos superiores. Hay demasiados mordedores. Odio admitirlo, pero ninguno de nosotros es lo bastante fuerte para hacer el trabajo. Tenemos que hacer algo de una puta vez. O tú, yo, Jade y los demás volaremos en mil pedazos. Dile a Michael que iré a ayudarle. Mientras, ¿te pondrás en contacto con Jade y la convencerás para que se reúna conmigo? Te doy mi palabra. Debo encontrar a Isid al Michael. Sea lo que sea, lo que pretendan los rescoldos. ¡Joder! ¡Está empeorando! ¡No! ¡No! Creía que eras un mordedor. ¿Por qué tienes que aparecerte así, de repente? ¡Dios! Casi me da un ataque al corazón. No pretendía asustarte. ¿Eres Michael? Está bien. Troy dijo que estabas de camino. Dios, menos mal que no me ha visto pegar ese salto. Nunca más me tomaría en serio. ¿Te gusta, eh? ¿Cómo no va a gustarme? ¿La has conocido? Por eso me presté voluntario. ¿Estás arriesgando tu vida ante una horda de zombis caníbales para impresionar a una chica? Antes del brote, lo más impresionante que había hecho era ganar un concurso de ortografía. Troy jamás se habría fijado en mí. Debo aprovechar mis oportunidades. Lo que tú digas. Cuéntame lo que tenemos que hacer. Bueno, intenté terminar el trabajo, pero no pude pasar de la novena planta. Déjamelo a mí. Lo que hay que hacer es coger estos explosivos, encender las estufas de gas y colocar las cargas en unos apartamentos concretos. Y eso formará un dibujo, ¿no? Un dibujo que nadie podrá considerar aleatorio. Si se las arreglan para explicar esto, nos quedaremos todos muy impresionados. Ahora, si estás listo, tu primera parada es la décima planta. ¿Hay un niño llorando? Coño, ¿qué es? ¡A la décima planta. Segura. ¡Gracias! Todo listo. Bien hecho. ¿Podrías volver a bajar? Ahora mismo no me vendría mal un poco de ayuda. Escucha. ¡Eh! ¡Maldito hijo de... ¡Dios Santo! ¿Michael? Escucha. Si no sobrevivo, tienes que coger... ¡Cuéntame! ¡Coger el detonador! ¡Salir de aquí echando leches y volar esto! Deja de decir tonterías, Michael. ¡Sal de aquí y vuelve con Troy! ¡Deja el detonador y vete ya! ¡Michael! ¡Michael! Ah, mierda. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! Espero que estés bien, Michael. ¡Suscríbete! Ya tengo el detonador. Veamos qué ocurre. ¡Suscríbete! Lo vemos, Crane. Buen trabajo. Espero que sea suficiente. ¿Has logrado hablar con Jade? Crane. Jade, ¿eres tú? Crane, he oído lo que has hecho. He visto lo que has hecho. ¿Me crees ahora cuando digo que estoy de vuestro lado? ¡Esos hijos de perra! Con una chingada, Crane. Si de verdad estás de nuestro lado, tienes que contactar con el Sai. Deben evitar que el Ministerio bombardee la ciudad. Lo sé, pero he perdido mi única vía para contactar con ellos. Escuchen. Xavi ha encontrado una forma de superar las interferencias, pero necesita su ayuda. Bien. Jade, ¿lo has oído? Tenemos que vernos. Sí. Bueno, reúnete conmigo en el edificio rojo del Canal de la Esmeralda. Saldremos desde allí. Y, Crane, ten cuidado. Los infectados de esta zona son peores que los de los Barrios Bajos. ¡Dios mío! ¡Jade! ¡Jade! Roy, soy Crane. Ray se ha llevado a Jade. La tiene en alguna especie de museo. ¿Sabes algo sobre ese lugar? ¿El qué? ¿El museo? Oh, sí. Sí. Ray se usa como cuartel general. Crane, no puedes ir allí. Se construyó como una fortaleza. Te meterías de cabeza en una trampa muerta. Demasiado poco sutil para ser una trampa. Pero tiene que haber una forma de colarse, ¿no? Una forma de sorprenderlos. No sé, pero... Tarik, tal vez, es el conservador del museo. Debería saber algo de los calabozos bajo la fortaleza. Bien. Hablaré con él. Mira. Hay un edificio con un jardín en la azotea. Tarik estará allí. Buena suerte, Crane. Y si tienes oportunidad, hazte con algunas armas nuevas. Las necesitarás. ¿Tarik? ¿Qué quieres? Aquí no tenemos más que sobras de comida. Tranquilo. Me envía Troy. ¿Troy? Gracias a Dios. Estoy de los nervios desde que encontré a este crío. No tiene a nadie. Pero a mí no se me dan muy bien los niños. No he venido por eso. Pero... Troy me prometió que enviaría a alguien. Necesito entrar en el museo. ¿El museo? Pero Troy me dijo que alguien vendría a ayudarme. Me prometió... Tranquilo, Tarik. Tú dime cómo entrar en el museo y quizá yo pueda solucionarte el problema. Rice controla el museo. Te mataría en cuanto te viera. Entonces no puedo dejar que me vea. Veamos, Troy dijo que tú solías ser el conservador. Y que si alguien conoce la forma de entrar, eres tú. ¿Cómo lo hago? ¿Por casualidad tienes equipo de buceo? No. Qué pena. Hay una entrada bajo la superficie del estanque Emerald. Pero hay que bucear para alcanzarla. Probablemente te ahogues. Probablemente no suena muy categórico. Así que lo intentaré. Eso es lo de hacer entretenido. Mr Garon subió al este planeta de los cuales出as. Oh no. Vamos, Luis unf ض карto de la torre. Ahora Diosisedió. Vamos a ver la libertad delan. I tuve una granja de prosperidad ha Lisa. Se que a ti va la extrema, es que a di sixteen apresionada, su vez suena a mano? Er Upper a mí. ¿Repens下 esta una deuda vivía másية? Hermanos... Seratos με todo el mundo. Volvemos a encontrarnos. La última vez te llevaste algo mío. Ahora es mi turno. Rise, es tarde para negociar. Me iré con Jade o con la única mano que tienes. ¡Tú eliges! No puedes exigir verla sin más, Crane. Primero tendrás que esforzarte un poco. ¡Ataca! ¡Jade! ¡Joder, joder! ¿Qué te han hecho? Bien, Crane. Tahir me golpeó en la cabeza antes de traerme aquí. Dame solo... un minuto. Me recuperaré enseguida. No puedes permitirte ese lujo, escorpión. El poco tiempo del que dispones me lo debes a mí. Gracias a que reparaste mis antenas, Crane, he escuchado todo lo que habéis hablado. ¿Cómo cree que la ha encontrado, señora Ademar? ¿O al bueno del Dr. Camden? ¿Cómo creéis que corté la conexión entre los sectores? Yo soy el director de esta película. Y ahora que poseo la investigación de Cere, el Sai hará lo que le ordene. Lo que os convierte en... prescindibles, Tahir. Si no recuerdo mal, Crane, te ofendiste porque te llamé mono de feria. Pero mírate ahora, bailando para nuestro rego. Eres lo bastante fuerte como para haber venido conmigo, pero me faltaba... Carácter. Piensa en esto como un ejercicio para fortalecer el cáncer. ¡Vamos, larguémonos de aquí! ¿Estás herida? ¿No te han mordido, o no? Estoy bien, estoy bien. Dame solo un segundo. La pequeña Jade está lejos de estar bien, Crane. Le mordieron e infectaron hace horas. Qué noble por su parte ocultarlo. Me mordieron en la pierna. No tenías que enterarte. De nuevo te ves obligado a tomar una decisión, Crane. Tu querida escorpión está a punto de transformarse. Al igual que tú. ¿Quién recibirá la anticina? ¿Quién de los dos sobrevivirá a este encuentro? Ahora depende de ti. Jade, toma, coge esto. No. Toma, aún me queda un poco en el cuerpo. Tú la necesitas más que yo. Crane, quiero que me prometas una cosa. Cuando llegue el momento, tú serás quien acabe conmigo. ¿Qué? No, yo... ¡Prométemelo! Jadey. Crane, ¿me escuchas? Crane, ¿me escuchas? Jade, ¿dónde estás? ¡Jade! Jade, ¿dónde estás? ¡Jame... ¡Jame... Crane! Sé que querías salvarme. No todo el mundo había ofrecido ese vial como tú lo hiciste. Pero luché. Me esforcé y luché. Y trabajé. Trabajé. Y trabajé. Me convertí en una campeona. Me convertí en la escorpión. Dejé mi huella en el mundo. Ha llegado mi hora, Crane. No puedes salvarme. Tienes que dejar que te salve. Déjame salvarte. ¡Abre la puerta! ¡Mierda! 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 ¡No! ¡Por Dios! ¡No! ¡No me obligues a hacerla! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡Jade! ¿En qué estaba? ¡Perdona! ¡Yo no! Uno de nosotros tiene que vivir, Kyle. Pero nunca olvides lo que me prometiste. Y al final, tampoco has tomado la decisión esta vez. Decepcionante, Crane. Tú, tú, tú y tú. Entrad y acabad con ellos. ¡No. No robes. ¡No! No! Han foto jamás. ¡No! ¡No. condition! ¡No! ¡Sal a ļ Sagres! ¡No! 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 Ese es el orden natural de las cosas, Crane. Matar o morir, comer o que te coman. ¡Tajir! ¡Mata a ese hijo de puta! Los estadounidenses no sabéis rendiros, ¿no? Da igual lo que hagas, no servirá de nada. ¡Ya es tarde! ¡Todo tu mundo se va a ir a la izquierda! Y no puedes hacer nada para evitarlo. ¡No puedes! ¿Dónde estaréis? Nunca lo sé. Mira. Allí, en el suelo. Jade murió por eso. Tiene que habersele caído a Raiis mientras trataba de evitar los tiros. ¡Mierda! Son solo las muestras de tejido y el otro paquete. ¡A la mierda, Crane! Vaya, estás jodido de verdad, ¿no? Me da que esas heridas no son de las que uno se recupera. Sí. Vamos, mátame. No debería. Tendría que dejarte aquí para que sufrieras. Es lo que te mereces. Sí. ¿Y por qué no lo haces? Porque eres el tipo de cabo suelto que no hay que dejar libre. ¡No! Trolli, soy Crane. ¿Crane? ¿Sigues vivo? Trolli, Jade. Ha muerto. Oh, no. Lo siento. Lo siento mucho, Crane. De verdad. ¿Qué ha pasado? Me volvió a salvar la vida. Murió salvándome. Crane, aún tienes que pararlo del ministerio. Por eso se sacrificó Jade. Para que pudieras hacerlo. ¿Está Xavi ahí? ¿Ya ha descubierto cómo enviar un mensaje? Sí, pero para hacerlo tendrás que reunirte conmigo. Tengo que darte el amplificador que usó Xavi para superar las interferencias. Te esperaré en la zona segura. A medio camino de la antena sobre la que tendrás que montar el amplificador. Entendido, Troy. Voy de camino. Doctor Camden, aquí Crane. ¿Me recibe? Crane, ¿cómo va la cosa? ¿Ha encontrado a Jade? Sí, bueno, la he encontrado. He recuperado muestras de tejidos. Se las llevaré. Pero antes, tengo que hacer algo urgente. De acuerdo, Crane. Pero recuerda que el tiempo es oro. Lo sé, doctor. Pero voy a ganar tiempo. Hasta luego. Crane, aquí tienes. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Tienes que instalar el amplificador lo más alto que puedas. Así tendremos más posibilidades de superar las interferencias. Deja que adivine. Tengo que llegar hasta aquella antena gigante al límite de la ciudad. La forma más rápida es usando la red de alcantarillado. Xavi te guiará por radio. Así que contacta con él cuando llegues al otro lado. Y Crane, cuando instales el amplificador, fija la frecuencia correcta en tu radio y te oirá el mundo entero. Eso espero. Nos vemos, Troy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué día más bueno? Bueno, ya está. ¡Gracias! 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 Sí, cuate. ¿Vas bien? He salido de las alcantarillas y sigo vivo. Me alegro. Ahora escúchame. Necesitarás la llave electrónica de la subestación. De lo contrario, la antena no recibirá electricidad. Ya. ¿Y dónde consigo la tarjeta? Tendrás que registrar los contenedores. Estará en uno de ellos. ¿Que registre este sitio? O sea, ¿que puede que la tarjeta ni esté aquí? No, no, está ahí, colega. Es que... El último tío que intentó algo parecido llegó a uno de los contenedores antes de que... Bueno, haciéramos el contacto con él. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Coño! ¡Por fin! La tengo, Xavi. Tengo la llave. Genial. Ahora ve a la subestación. Está cerca de la torre de la antena, dentro de la valla. Usa la tarjeta para entrar. Estoy dentro. Muy bien. Enciende el transformador. ¡Oh, vejo! Hecho. Estupendo. Ahora busca el panel de control en la base de la torre. Y conéctalo. Ahora sube a lo alto del mástil e instala el amplificador. Y las radios en 100 metros a la redonda rugirán como el trueno. Sí, claro. Sube arriba del todo, chupado. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es agua pasada, Kyle. Es mejor que nos olvidemos de todo. Solo tienes que darnos los hallazgos del Dr. Cere y te enviaremos un helicóptero para que te saque de ahí. ¿Os dais cuenta de que sé lo que había en el informe? ¡Sé que ibais a sacar partido del virus! Crane. ¡Oh, Dios! ¿Queréis la cura para darle la vuelta a la historia? ¡Es la única forma que tenéis para salir de esta! ¡Convencer a todos de buscar una cura desde el principio! Estás insinuando algo absurdo, Crane. Tráenos la investigación y todo saldrá bien. ¿Queréis la investigación? Pues esperad a mi señal. Xavi, ¿me oyes? ¡El amplificador ya está! Bien, Crane. Ahora baja por la tirolina. El túnel del que te he hablado está cerca de donde aterrizarás. ¡Joder! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Usted debe de ser Crane. Le veo por las cámaras de seguridad. Sí, soy yo. Me llamo Crane. Use el elevador y oprima el botón para ir a la planta baja. Entendido. No, 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 no. ¡No, no, no! No, 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 no! Y si, sí, 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 sí. No, 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 no. Oprima el botón junto a la puerta para iniciar el proceso. ¡Gracias! Bien hecho, ya puede entrar. Crane, es un placer estrechar su mano. Pongámonos con las muestras de tejido, ¿sí? Doctor, ¿le importa mirar una foto? No, 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 espere, espere. Un momento. Perfecto. Vamos a dejar eso en marcha. Le llevará un rato. Bueno, ¿qué me estaba diciendo? Oiga, es él. Ese es el agente del SAI del que le he hablado antes. ¿Cómo se llamaba? Amir. Sí, exacto. Amir Gorishi. ¿Por qué lleva su foto? Verá, teníamos un amigo en común. Las muestras aún son viables, me alegro. Con un poco de suerte, esta excursión no habrá sido un balde. Por cierto, ¿y el resto de los datos? Sé que Cere había preparado dos paquetes. Ya hablaremos de eso en otro momento, doctor. Ahora tengo que vérmelas con unos malditos del SAI. ¿El SAI? Crane, tenga mucho cuidado con ellos. Su imagen pública es una mentira como una catedral. En verdad, son unos cabronazos implacables y mentirosos. Tomo nota, doctor. Gracias. Seguiré en contacto. ¡Troy! Le he dado muestras al doctor Camden. Ahora voy a hablar con el SAI. ¿Y qué vas a contarles? Todo. Nos vemos luego, Troy. Aquí Crane. ¿Me recibes? Kyle Crane. Puedes oírme, ¿verdad? Rice. ¿Dónde estás? Exactamente donde debo. En la cima de mi torre. Claro que la mía aún no está terminada. Pero aún así, sirve como homenaje al caos. A la entropía. A lo que es no tener más ley que la de uno mismo. Te voy a matar. Por lo que le hiciste a Hadi. Por todo. Te voy a matar, joder. Confiaba en que esa fuera tu intención, ¿sabes? Tú y yo estamos en guerra. Una guerra entre filosofías opuestas. Entre que visión del mundo es la correcta. Vamos, Crane. Ven a desafiarme. ¿Qué es eso que les gusta tanto decir a los estadounidenses? A ver si te atreves. ¿Sabes qué? Déjalo estar. No hay ninguna guerra. Solo es la opinión de un tarado. Vete al diablo. Oh, no, 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 no. No me voy a ir al diablo. Pero sí que me voy a ir de Harran. He hecho un trato con nuestros hermanos del Sai. Y gracias a tu comunicador, nada menos. Saben que tengo todos los datos de la investigación del Dr. Cere. Y creen que son las chaves del reino. Pronto vendrá un helicóptero a rescatarme. Imagina el daño que podré causar fuera de los límites de estos muros. Claro que si crees que puedes detenerme. ¡Qué hijo de puta! Eso es justo lo que quería oír. Ven a buscarme, Crane. Vamos a terminar lo que empezamos. ¡Mierda! ¡Qué coño! Sabía que no podría resistirte, Crane. ¡Cállate! No tengo ganas de oírte. ¿Qué? ¿Que tienes ganas de oírme? ¡Me alegro! Mucho mejor. La música de orquesta es lo más apropiado para un choque entre reyes. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡S금 ya! ¡Pállate! ¡Bigos! ¡Mierda! ¡ behavioural! ¡ would! ¡Pállate! ¡Pállate! Corre, Crane, corre. A los esclavos se os da bien. Corre o muere. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Menuda entrada! Puede que seas un rey. Un rey de barro. Toma, Crane. Acepta una ofrenda para el rey. Crane. Raiz dijo que vendrías. ¡Te han disparado! ¿Qué coño está pasando? Esto es... Lo que obtenemos por... Intentar ganarnos la vida. Raiz... Nos ha traicionado. Voy para allá, Karim. Voy a subir. Y voy a matar a ese hijo de puta con mis propias manos. Por aquí... No... Hemos colocado minas en los... Dos pisos por encima. Nosotros... Ve por el segundo bloque. Sube lo más alto que puedas. Después... Después podrás llegar aquí. No. 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 Tengo la última palabra. Considérate expulsado. ¿Sabes cuántos hombres me han ganado en combate, Crane? Ninguno. Nunca. Jamás. Considérate miembro de un club exclusivo. ¿Dónde te escondes, cabrón? Por desgracia... Planeo disolver ese club. No. Pobre Crane. Presa de sus emociones. Consumido por el deseo de venganza. Devorado por el odio. Esos sentimientos te hacen débil. No. Nos vemos las caras de nuevo. Esto ya no me hará falta. Con él o sin él, eres hombre muerto, Suleiman. Vamos, Crane. No finjas que te importa. ¿Cuántas vidas dependen de este disco? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Quizá miles de millones? Tienes razón en una cosa, Crane. Suleiman está muerto. Murió junto con su hermano, en esta misma ciudad. Tú ni siquiera eres de aquí. No conoces el sufrimiento. Yo te lo mostraré, Crane. Sufrirás conmigo. ¡Sí! ¡Vamos! No puedo resistirte. ¡Hazlo! No me defenderé. Mátame como mataste a Tahir. Hazlo. ¡Que te jodan, cabrón! ¿Quieres que cree mis propias reglas? Regla número uno. Pasarás el resto de tu maldita vida sufriendo. ¡No! Me dejes así, Crane. Demuestra que es un hombre. ¡Joder! ¿Quieres callarte de una puta vez? Las torras pueden cambiar en un abril. Y cerrar de ojos. Si estuviera atrapado en Harran, esta herida me habría matado. Pero ahora, tú te debates entre la vida y la muerte. Mientras el Sai espera para llevarme al hospital. Te concedo el honor de decidir tu propio destino. Dame el disco para que Harran tenga una oportunidad de sobrevivir y te concederé una muerte indolora. Resístete y la maldición de la ciudad caerá sobre ti. Contaré... ¡Sí! ¡Está bien! ¡Toma! Dos. ¿Qué te parece mi decisión, gilipollas? ¡Vamos! 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 ¿Qué quieres? Raicia nos dijo que tenía los datos de científico muerto. Solo nos interesa la cura. Te ofrecemos una oportunidad. Consigue lo que falta y ven con nosotros. Se me ocurren muchos motivos para mandaros a la mierda, pero ¿podríamos al menos hacer como que no soy idiota? Necesitáis la cura y está aquí, en la ciudad, en algún sitio. Y mientras siga aquí, no haréis ninguna mierda típica del ministerio. Crane, ¿por qué te importa lo que le pase a esta gente? Tú no eres de aquí. Para ti esto solo es un trabajo. Ya no, ahora no. Contactaré con vosotros cuando haya decidido quién. Crane, ¿puede oírme? Soy Kandem. Sí, le escucho. ¿Qué pasa, doctor? Los análisis de las muestras de tejido acaban de finalizar y los resultados son... Bueno, decir fantásticos es quedarse corto. Crane, si recupera los datos de Cere, seguro que encuentro la cura. Está bien. Lo hablaremos cuando volvamos a verlos. Os habla Ayo. Ya sabéis lo que hay que hacer. Id al refugio más cercano y esperad hasta el amanecer. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buenas noches.